Acto primero de Macbeth. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Macbeth, de William Shakespeare. Traducido por José López Tomás. Acto primero. Personajes Lady Macbeth, esposa de Macbeth, dama de Lady Macbeth, bruja primera, bruja segunda, bruja tercera, Hécate, Macbeth, general de Escocia, luego rey, Duncan, rey de Escocia, Malcolm y Donald Bain, hijos de Duncan, Banquo, general de Escocia, Fleancio, hijo de Banquo, Macduff, Lennox, Angus y Ross, nobles de Escocia. Seward, general de Inglaterra, joven Seward, hijo del anterior, Seyton, oficial de Macbeth, médico, sargento, portero, asesino primero, asesino segundo, apariciones, mensajeros, nobles, caballeros, oficiales y soldados, que no hablan. La acción se desarrolla en Escocia, en el siglo XI, año mil cuarenta al mil cincuenta y siete, excepto la escena segunda del acto cuarto, que tiene lugar en el Palacio Real de Inglaterra. Derecha e izquierda las del actor. Acto primero. La escena representa una gran llanura, hora como del amanecer, truena y relampaguea. El ruido de la tempestad deberá oírse momentos antes de levantarse el telón, y por debajo de éste deberá verse al mismo tiempo el fulgor de los relámpagos. Del efecto escénico depende el éxito de esta situación. Escena primera. Brujas primera, segunda y tercera. Secas, barbudas, harapientas, de figuras estrafalarias. Bruja primera. ¿Cuándo nos hemos de encontrar de nuevo entre relámpagos, lluvias o truenos? Bruja segunda. ¿Cuándo cese el barullo que ahora estalla? ¿Cuándo ganen? ¿Cuándo pierdan la batalla? Bruja tercera. ¿Antes de que el sol se ponga, habrá de ser? Bruja primera. ¿En qué sitio? Bruja segunda. ¿En la Eriaza? Bruja tercera. ¿Para ver allí a Macbeth? Bruja primera. ¡El gato me malla! Se oyen maullidos en la escena. Bruja segunda. ¿El sapo me llama? Se oye el canto del sapo. Todas. Lo bello es impuro y lo impuro es bello. Volemos por la niebla, por el aire infecto. Las brujas desaparecen, cesando la tempestad que las habrá acompañado durante la escena. Escena segunda. El rey Duncan, Malcom, Donalvain, Lennox y acompañamiento entran en escena por la derecha, encontrando a un soldado herido que poco antes que ellos habrá entrado por la izquierda. Duncan. ¿Quién es este herido? Él nos podrá dar, a juzgar por su estado, las últimas noticias de la rebelión. Malcom. Este es el sargento que luchó como soldado bueno e intrépido porque yo no cayera en poder del enemigo. Salud, bravo compañero. Cuenta al rey el estado en que dejaste la contienda. Sargento. Quedó dudosa como la lucha entre dos nadadores rendidos que al agarrarse anulan mutuamente sus esfuerzos. El cruel McDonald, rebelde en quien bulle el enjambre de todas las infamias humanas, recibe refuerzos de soldados ligeros y de irlandeses bien armados, procedentes de las islas occidentales. La fortuna, meretriz, le sonreía, pero en vano, pues, el valiente Macbeth, bien merece ese nombre, niño mimado del valor, despreciando él a la fortuna y blandiendo la espada humeante de sangre, pasa entre las filas hasta llegar cara a cara al miserable y sin decirle palabra, de un tajo le abre en canal y le corta la cabeza que clava en nuestras almenas. Duncan, bravo amigo, caballero esforzado. Sargento. Mas, de esta acción, de donde se podía esperar el bien, surge el peligro, semejante a esas tempestades fatales a los buques que nacen en el mismo punto del mar en que el sol comienza su carrera. escuchad, rey de Escocia, escuchad. No bien la justicia, armada de valor, había obligado a los ágiles soldados celtas a buscar su salvación en la fuga cuando el señor de Noruega, apreciando la superioridad de sus brillantes armas y nuevos envíos de hombres, empezó otra vez el ataque. Duncan, ¿no atemorizó esto a nuestros capitanes Macbeth y Banquo? Sargento. Sí, como el gorrión al águila o la liebre al león. A decir verdad, he de añadir que, parecían cañones cargados con doble metralla según redoblaban sus golpes sobre el enemigo, sin que pueda afirmar si intentaban bañarse en el mar de sangre humeante o reproducir el gólgota. Pero estoy débil y mis heridas piden socorro. Duncan, ellas y tus palabras te honran de igual modo. Que le vea un cirujano. Sale el sargento acompañado de soldados. ¿Quién viene? Dirigiendo la mirada a un personaje que se acerca. Malcom, el noble varón de Ross. Lennon, qué ansiedad se adivina en sus miradas. Su aspecto es el de quien tiene que comunicar grandes noticias. Ross, ¡Viva el rey! Duncan, ¿De dónde vienes, noble varón? Ross, de Fife, gran monarca, donde las banderas noruegas desafían al cielo y hielan de terror a nuestras gentes. El mismo rey de Noruega, al frente de un ejército enorme y auxiliado por el traidor más infame, el varón de Cowdor, empezó un combate terrible. Mas, el desposado con la diosa de la guerra, armado hasta los dientes, le atacó con igual fiereza, cruzó su espada con la del rebelde y luchó brazo a brazo, llegando a dominar su valor pródigo. Y al fin, ¡Fue nuestra la victoria! Duncan, ¡Gran fortuna! Ross, de modo que sueno, rey de Noruega, pretende un acuerdo, pero no le hemos consentido que entierre a sus muertos, mientras no nos ha entregado en la isla de St. Colm, una indemnización de 10.000 duros. Duncan, ¡No volverá a hacer traición a los intereses que nos son caros ese varón de Cowdor! Anunciad su sentencia de muerte, y con su título, ¡Saludad a Macbeth! Ross, así se hará. Duncan, lo que él ha perdido, el noble Macbeth, lo ha ganado. Escena tercera, brujas, primera, segunda y tercera, después, Macbeth y Banquo. Las tres brujas, corriendo y dando vueltas por el escenario, gritan a un tiempo. ¡Un tambor! ¡Un tambor! ¡Macbeth viene! Se detienen, se dan la mano, y dan nueve vueltas bailando y cantando. Las tres hechiceras, hermanas de lado, iremos así, dándonos la mano, mensajeras de la tierra y del mar. ¡Tres vueltas por ti, tres vueltas por mí, y tres vueltas más, serán nueve así! Deteniéndose de repente. ¡El encanto ha concluido! ¡Callad! Entran Macbeth y Banquo. Macbeth, día más terrible y más hermoso a un tiempo, Jamás lo he visto. Banquo, estamos lejos de Forest, reparando en las brujas. ¿Qué clase de criaturas son estas, tan secas y de tan extraño modo ataviadas, que no parecen habitantes de la tierra, aunque andan por ella? ¿Vivís? ¿Sois algo que el hombre pueda interrogar? Al poner los dedos sarmentosos en vuestros descarnados labios, dais a entender que me comprendéis. Creería que sois mujeres, si no fuera por esas barbas, que me ponen en duda. Macbeth, con imperio. Hablad, si podéis. ¿Qué sois? Bruja primera. ¡Salve, Macbeth! ¡Salud, varón de Glamis! ¡Salve, Macbeth! ¡Salud, varón de Cáudor! ¡Salve, Macbeth! ¡Tú serás rey! Macbeth, sin poderlo evitar, hace un movimiento que revela la profunda impresión que le produce la profecía. Banquo a Macbeth, ¿Por qué, señor, os estremecéis? ¿Por qué os mostráis temeroso de cosas que tan agradables son al oído? A las brujas. Decid, en nombre de la verdad. ¿Sois seres fantásticos o sois lo que realmente parecéis? ¿Saludáis a mi noble compañero con tan hermoso título para hoy y tan grandes augurios de nobleza y aún de llegar a la corona que parece extasiado? A mí nada me decís. Si es que conocéis la semilla del tiempo y podéis decir qué grano germinará y cuál no, ¡habladme, que yo ni os pido favor ni temo vuestro odio! Bruja primera. ¡Salve! Bruja segunda. ¡Salve! Bruja tercera. ¡Salve! Bruja primera. ¡Serás menos que Macbeth y más grande! Bruja segunda. No serás tan feliz y sin embargo serás más feliz. Bruja tercera. Como aclarando los dos enigmáticos conceptos anteriores. Engendrarás reyes, aunque tú no lo seas. Así pues. ¡Salve! 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 Macbeth. Macbeth. Rehaciéndose del estado de arrobamiento en que le habían sumido las profecías de las brucas y deseoso de averiguar todo lo posible. Esperad, charlatanas ignorantes, y decidme. Sé que por muerte de Sinel, mi padre, soy varón de Glamis. Pero, ¿por qué de Cáudor? El varón de Cáudor, caballero afortunado, vive. Y el ser rey no es más creíble que el ser Cáudor. Decid de dónde nace esa extraña idea o por qué en este páramo abrazado detenéis nuestros pasos con semejantes proféticos saludos. ¡Hablad! ¡Os lo mando! Las brujas, convirtiéndose en humo, desaparecen. Banco. La tierra tiene burbujas como el agua. Esos seres lo demuestran. ¿A dónde se han ido? Macbeth. Al aire. Y lo que parecía corpóreo, se ha fundido en él como el aliento. Sin poder ocultar su disgusto. Ojalá se hubieran quedado. Banco. ¿Han estado aquí verdaderamente los seres de que hablamos o es que hemos comido la raíz que perturba la razón? Macbeth. Dominado por una idea fija. Vuestros hijos serán reyes. Banco. ¿Vos? Seréis rey. Macbeth. Y varón de Cáudor también. ¿No fue así? Banco. Eso fueron su acento y sus palabras. ¿Quién está aquí? A Ross y Angus que entran. Ross. Macbeth. El rey ha recibido con alegría las noticias de tu éxito. Y al conocer el riesgo que tu persona ha corrido en el combate con los rebeldes, no sabe qué es mayor. Si la admiración que en él has despertado o las alabanzas que mereces. Y discurriendo sobre los demás acontecimientos del mismo día, cree verte en las intrépidas filas noruegas sin que te arredraran tus actos, extrañas imágenes de la muerte. Los mensajeros han llegado unos tras otros sin darse tiempo para el relato, portadores todos de las alabanzas que merece la gran defensa que has hecho de su reino, que todos cantan por igual. Y como prenda de un honor más grande, me mandó que, en su nombre, te proclamara varón de Cáudor. Con este título, pues es tuyo, te saludo, noble varón. Banco, aparte. ¿Cómo? ¿Es posible que el diablo diga verdad? Macbeth. El varón de Cáudor vive. ¿Por qué me vestís con ropas ajenas? Angus. El que fue varón vive todavía, pero bajo el peso de una sentencia de muerte. Yo no sé si estaba de acuerdo con los noruegos, si les ayudó con auxilios disimulados, o si de ambos modos ha trabajado en daño de su país. Lo cierto es que traiciones importantes, confesadas y probadas, han dado al traste con él. Macbeth. Aparte y con acento que revela que en él ha hecho presa la ambición. Varón de Glamis y de Cáudor. Después vendrá lo más grande. Arroz y Angus. Gracias por vuestras molestias. A Banco, ¿no esperáis que vuestros hijos sean reyes cuando no les han prometido menos los seres que me dieron el título de varón de Cáudor? Banco, eso, creído con fe absoluta, podría inflamar vuestra pasión por la corona después de poseer el varonato de Cáudor. Es extraño, pero a menudo, el diablo nos dice la verdad para causar nuestra perdición, y nos seduce con honrosas vagatelas para hacernos traición en las cosas más graves. Amigos, escuchad un momento. Macbeth. Aparte, con honda preocupación. Dos verdades han dicho como prólogo feliz del acto culminante que ha de exaltarme al trono. Contestando a saludos y felicitaciones. Gracias, señores. Aparte. La solicitud con que me han hablado los seres sobrenaturales no puede ser mala, no puede ser buena. Si mala, ¿por qué me ha dado prueba del éxito? Yo, comenzando de verdad, soy varón de Cáudor. Si buena, ¿por qué me entrego esa sugestión cuya horrible imagen me eriza el pelo y hace que mi corazón lata de modo violento? Los temores que hoy siento no son tan grandes como las horribles fantasías que forja mi mente, mi pensamiento, en el cual el crimen es todavía una quimera. De tal modo agita mi simple condición natural que su función se ahoga en la duda y nada existe para mí, sino lo que no existe. Vanquo, a sus amigos, señalando a Macbeth. ¿Ved qué absorto está nuestro compañero? Macbeth, siguiendo en sus meditaciones. Si el acaso quiere que yo sea rey, el acaso me coronará sin que yo me mueva. Vanquo, a sus amigos, los nuevos honores le están como la ropa nueva, que no se amolda el cuerpo, sino con el uso. Macbeth, aparte, abstraído, suceda lo que quiera, el tiempo camina hacia el día terrible. Vanquo, noble Macbeth, estamos a vuestras órdenes. Macbeth, perdonadme, mi cerebro loco, estaba preocupado con cosas olvidadas. Vuestras molestias, bondadosos señores, quedan escritas en libro, señalando al pecho. Que ojeo todos los días. Vamos a ver al rey. Aparte, a Vanquo. Pensad en lo ocurrido. Meditaremos, y más adelante podremos comunicarnos con más libertad nuestros sentimientos. Banquo, aparte, a Macbeth. Con mucho gusto. Macbeth, aparte, a Vanquo. Nada más. Hasta entonces. Vamos, amigos. Salen Macbeth y Vanquo delante, siguiéndoles los demás personajes. Escena cuarta. Interior del castillo de Macbeth. A la izquierda y a la derecha, escaleras. En el fondo, una puerta grande, tosca. A la derecha, una gran columna que oculta parte de la escalera, y en la parte alta de aquella, una palomilla, de la cual pende una luz pobre, única que alumbra la habitación. Junto a la columna, una gran silla de roble. Lady Macbeth, vestida con el pelo rubio caído en trenzas por la espalda. Después, un criado, y más tarde, Macbeth. Lady Macbeth entra con una carta en la mano, que lee acercándose a la luz, haciendo pausas para volver a leer y deleitarse en los párrafos que más la impresionan o extrañan, sentándose al final en actitud soñadora, embargada la mente por las promesas de que habla la carta. Se me aparecieron el día de la victoria, y he visto de manera infalible que poseen algo más que la ciencia mortal. Cuando yo ardí en deseos de seguir interrogándolas, se convirtieron en aire, en el cual desaparecieron. Absorto estaba por la extrañeza que esto me produjo, cuando llegaron mensajeros del rey y me aclamaron como varón de Cáudor. Título con el cual me habían saludado antes las hermanas sobrenaturales, anunciándomelo por venir con estas palabras. Salud, tú serás rey. He creído que debía comunicártelo, mi muy querida compañera de grandeza, para que no dejaras de saborear esta alegría por ignorar la elevada dignidad que te han prometido. Deja caer la mano en que tiene la carta, mientras con la otra, coge un retrato miniatura de su marido, que mira con amor. Eres Glamys y Cáudor, y serás lo que te han prometido. Sin embargo, temo tu naturaleza. Está demasiado impregnada de la dulzura de la humana bondad, para que escojas el camino más corto. Tú querrías ser grande. No te falta ambición para hacerlo, pero querrías satisfacerla sin ser malo. Por los medios más virtuosos, querrías elevarte a las mayores alturas, y aun cuando no rechazarías un bien mal adquirido, tampoco te gustaría valerte de malas artes. Desearías haber cometido ya el crimen que te grita, así has de obrar si quieres conseguir la corona, ejecuta eso mismo que temes, y deseas que no deje de hacerse. Oh, gran Glamys, apresúrate a venir, para que yo vuelque todas mis energías en tus oídos, y desvanezca con la fuerza de mis palabras, las dudas que te apartan del aureo círculo, con que el hado y la protección sobrenatural parece que desean ceñirte. ¿Qué noticias traes? Al criado que entra acompañando a un mensajero. Mensajero, el rey llega aquí esta noche. Lady Macbeth, ¿Tú estás loco? ¿No está tu señor con él? Pues de ser eso cierto, me hubiera dado aviso para que todo estuviera preparado. Mensajero, perdonad, pero es verdad, nuestro señor viene. Uno de mis compañeros ha sido enviado delante de él, y casi muerto de fatiga, apenas ha tenido aliento para dar cuenta de su encargo. Lady Macbeth, ¿Cuidadle? Dirigiéndose al criado. ¿Qué trae grandes noticias? Salen el mensajero y el criado. Se oye el grasnido de un cuervo. El mismo cuervo que anuncia con sus grasnidos la entrada fatal de Duncan bajo mis almenas está ronco. Venid, espíritus, que inspiráis las ideas de muerte. Despojadme de mi sexo e inundad todo mi ser de la crueldad más espantosa. Vigorizad mi sangre. Impedid el acceso y paso al remordimiento para que ningún llamamiento escrupuloso de la naturaleza debilite ni retrase mi sanguinaria resolución. Venid a mis senos de mujer y trocad en guiel la leche. Oh, ministros del crimen, que en vuestra sustancia invisible seguís por donde quiera las maldades de la naturaleza. Ven, noche oscura, y envuélvete en el humo más denso del infierno para que mi agudo puñal no vea la herida que abre ni el cielo mire a través de la capa de tinieblas para gritar ¡Detente, detente! Dirigiéndose a Macbeth, que avanza entre las tinieblas. ¡Gran Glamis, ilustre Cáudor! Más aún, según el saludo que después te hicieron, tu carta me ha transportado más allá de esta hora ciega y ya siento lo futuro en lo presente. Macbeth, mi muy amada. Duncan llega esta noche. Lady Macbeth, queriendo averiguar su pensamiento. ¿Y cuándo se marcha? Macbeth, con intención equívoca. Mañana, según dice, Lady Macbeth, con enérgico y violento arranque. ¡Oh! ¡Nunca verá el sol ese mañana! Tu rostro, señor, es un libro donde pueden leerse cosas extrañas. Para pasar agradablemente el tiempo. Finge, según las circunstancias. Da la bienvenida con la mano, con la mirada, con las palabras. Preséntate como la flor inocente. Pero sé el áspid que debajo de ella se oculta. Agasaja al huésped y confía a mi cuidado la gran obra de esta noche. Su ejecución nos dará la autoridad y el dominio supremo mientras vivamos. Macbeth, ya hablaremos de esto. Lady Macbeth, ten valor. Que el miedo no se refleje en tu cara. Lo demás es cosa mía. Sale. Escena 5 Macbeth Después, Lady Macbeth. Macbeth, si ya realizado el acto, todo hubiera concluido. Entonces, convendría obrar con rapidez. Si el asesinato no trajera consecuencias, y su terminación asegurara el éxito, de modo que este golpe fuera el todo y el fin, aquí, quedando limitado a esta vida, entonces no pensaríamos en la futura desde estas orillas y bajos del mar del tiempo. Pero en estos casos nos alcanza el juicio de los hombres y las mismas lecciones sanguinarias que enseñamos se vuelven contra el maestro para atormentarle. La justicia imparcial acerca a nuestros propios labios el cáliz envenenado de que nos servimos. Él, refiriéndose al rey, debe estar aquí doblemente seguro. Primero, porque soy su pariente y su vasallo, razones poderosas contra el crimen. Después, porque soy su huésped, y como tal debería cerrar la puerta al asesino, no llevar yo mismo el puñal. Además, este Duncan ha ejercido el poder tan bondadosamente, ha sido tan justo en su alto cargo, que sus virtudes, como ángeles apocalípticos, pregonarán la maldición tremenda de su muerte, exaltándose. Y la piedad, semejante a tiernos amorcillos que cabalgaran en las ráfagas, o a querubines celestes montados en los invisibles corceles del aire, azotará los ojos con el hecho abominable, hasta a negar de lágrimas el espacio. No tengo otra espuela que aguijonee los flancos de mi intento que la ambición impetuosa, la cual, excediéndose en el salto, va más allá de donde se propone, dirigiéndose a Lady Macbeth, que entra. Hola, ¿qué noticias hay? Lady Macbeth, ya casi ha concluido de cenar. ¿Por qué has salido del comedor? Macbeth, ¿ha preguntado por mí? Lady Macbeth, ¿pues qué? No lo sabes. Macbeth, tenemos que abandonar este proyecto. Acaba de concederme honores, y yo, he conquistado una gran estimación de gentes, de todas clases, que debo ostentar en todo su esplendor, no desecharla tan pronto. Lady Macbeth, ¿era pues la que sentías una esperanza ebria, que ha dormido, y despierta ahora, para contemplar pálida, lívida, de terror, lo que entonces vio tan tranquila? Tu amor me parecerá igualmente mudable desde este momento. Temes ser en tus actos y en tu arrojo el mismo que en tus deseos. ¿Querrías poseer lo que estimas ornamento de la vida, juzgándote cobarde en tu fuero interno? Y pensar que querrías una cosa, pero no atreviéndote a emplear los medios para conseguirla. Macbeth, Basta, te lo ruego. Yo hago todo lo que sea digno del hombre, sin que nadie pueda excederme en ese sentido. Lady Macbeth, ¿qué locura fue entonces la que te movió a participarme tu intento? Cuando osabas ponerlo en práctica, procedías virilmente, y más hombre demostrarías que eres realizándolo. Ni la ocasión, ni el lugar que buscabas se te brindaban entonces. Ahora se te ofrecen. Con acento de lástima. Y eso te desconcierta. Con firmeza. Yo he amamantado a mi hijo, y sentido toda la ternura de su amor. Pero hubiera arrancado el pecho de sus encías desnudas, mientras él me sonreía, y le hubiera destrozado el cráneo. Con fiereza. De haberlo jurado así, como tú has jurado esto otro. Macbeth, Si diéramos el golpe en falso. Lady Macbeth, Si lo diéramos. Con energía. Fórmate una resolución inquebrantable, y no fracasaremos. Con acento persuasivo. Cuando Duncan duerme, a lo cual le invitará la dura jornada de hoy, yo venceré por la embriaguez a sus dos chambelanes, convirtiendo en humo la memoria, guardiana del cerebro, y en alambique el receptáculo de la razón. Con cinismo. Con cinismo. Cuando en sueño grosero, en sueño de muerte, se suman sus cuerpos embriagados, ¿qué no podremos hacer del abandonado Duncan, y de sus oficiales, verdaderas esponjas embebidas en vino, que cargarán con la culpa de nuestro gran crimen? Macbeth, No des a luz más que varones. Únicos seres que puede engendrar tu indomable naturaleza. Cuando hayamos teñido de sangre a los dos que duermen en su misma habitación y empleado sus mismas dagas, ¿no dudarán que lo hayan hecho ellos? Lady Macbeth, ¿Quién se atreverá a dudarlo cuando oiga los rugidos de dolor que nos arranque su muerte? Macbeth, Estoy resuelto, y preparo todas mis energías para este acto terrible. Vamos, y aparezcamos en estos momentos con el semblante más sereno. Ocultemos bajo la hipocresía del rostro los pensamientos de un corazón traidor. Salen. Acto I. Acto II. La misma decoración de las dos últimas escenas. El escenario casi a oscuras. Sin más luz que la que cuelga de la columna. Escena I. Banco y Fleancio que entran precedidos de un criado con una antorcha. Después, Macbeth. Banco. ¿Qué hora será? Fleancio. No he oído el reloj, pero... Ya se ha ocultado la luna. Banco. Se pone a medianoche. Fleancio. Creo que es más tarde, señor. Banco. Calla. Toma la espada. Hay economía en el cielo. Pues... Tiene apagadas todas sus luces. Toma esto también. Dándole el casco. Aparte. Un gran sueño pesa sobre mí como loza de plomo. Y sin embargo, no querría dormir. Potencias misericordiosas. Refrenad en mí los pensamientos malditos. A los cuales la naturaleza da rienda suelta en el descanso. Dirigiéndose a su hijo. Dame la espada. ¿Quién está ahí? Macbeth. Un amigo. Banco. ¿Cómo, señor? ¿Aún no os habéis acostado? El rey está en la cama. Ha demostrado un placer muy vivo y hecho espléndidos regalos a vuestros oficiales. Con este diamante, obsequia a vuestra esposa. Diciendo que es la huéspeda más amable. Se ha retirado extraordinariamente contento. Macbeth. No estando preparados, hemos tenido que someternos a la falta de medios. Sin poder demostrar, como hubiéramos querido, nuestra buena voluntad. Banco. Todo está bien. La noche pasada soñé con las tres hermanas fatales. Que al hablaros, os han dicho algunas cosas ciertas. Macbeth. Hipócritamente. No pienso en ellas. Sin embargo, cuando podamos dedicarles un rato perdido, hablaremos de ese asunto si lo deseáis. Banco. Estoy a vuestras órdenes. Macbeth. Explorando su ánimo. Si accedéis a mis deseos, cuando la ocasión se presente, alcanzaréis honor. Banco. Con tal que no pierda nada del que tengo al tratar de aumentarlo y conserve el pecho honrado y para la lealtad, admitiré el consejo. Macbeth. Descansad en tanto. Banco. Gracias, señor. Lo mismo os deseo. Salen Banco y Pleancio. Desde este momento empieza la tempestad, que durará hasta el final de la escena segunda de este acto, arreciando el silbido del viento, el ruido de los truenos y el fulgor de los relámpagos. Cuando Macbeth comete el crimen y durante toda la situación siguiente, aunque ya con menos intensidad, de vez en cuando se oye el canto lúgubre del búho. Macbeth, a un criado, a quien llama. Ve, di a tu señora que toque la campana cuando esté preparada mi bebida. Acuéstate. Sale el criado, con alucinación. Es una daga lo que veo delante de mí, con el puño vuelto hacia mi mano. Ven, que pueda yo cogerte. No te tengo, no, pero te sigo viendo. No eres, visión fatal, sensible al tacto como a la vista, o solo eres una daga imaginaria, una falsa creación de mi cerebro oprimido por la fiebre. No, que yo te veo en forma tan real como esta que ahora desenvaino, sacándola de la vaina. Tú, instrumento apropiado para mi crimen, me indicas el camino que he de seguir. El actor declamará, dando frente a la puerta por donde ha de entrar a la habitación del rey, que está a la derecha. En mis ojos se concentra el extravío de los demás sentidos, o más bien, asumen la vida todos ellos. Sigo viéndote, con exaltación. Y en tu hoja y en tu mango aparecen gotas de sangre que antes no había. Transición, se pasa la mano por la frente. No es eso, es que me lo hace ver así la idea del crimen. En estos momentos, la mitad del mundo parece muerta, y sueños terribles profanan el tranquilo reposo de la noche. Las brujas celebran sus sacrificios en honor de la pálida Hécate, y el viejo espíritu del crimen, alarmado por su sentinela, el lobo, cuyo aullido es su voz de alerta. Así se mueve con paso furtivo hacia su presa, como un espectro. ¡Oh tierra firme y sólida! No oigas mis pasos, ni sepas adónde se dirigen, que tus mismas piedras lo denunciarían quitando la ocasión favorable de este momento horroroso. Mientras yo amenazo, él vive. Las palabras son aire, que enfría el ardor de la voluntad. Suena una campana, que indica que Lady Macbeth lo ha dejado todo dispuesto, y llama a su marido para que mate al rey. Voy, y todo ha terminado. La campana me llama. ¡No la oigas, Duncan, que dobla por ti, llamándote al cielo o al infierno! Sale por la puerta de la derecha, subiendo luego por la escalera que conduce a las habitaciones del rey. Escena 2 Lady Macbeth y Macbeth Lo que les ha adormecido a ellos, me ha enardecido a mí. Lo que les ha extinguido, ha inflamado mi espíritu. Escuchemos. Escuchemos. Silencio. Silencio. Ha sido el canto del búho, el vigilante fatal que da las buenas noches del modo más siniestro. Se acerca con cautela al pilar que hay junto a la puerta por donde salió Macbeth. Ya estará próximo a descargar el golpe. Las puertas están abiertas, y los criados haítos se burlan de los deberes de su cargo con sus ronquidos. He recargado de droga sus bebidas, de modo que la muerte y la naturaleza se los disputarían con igual razón como suyos. Macbeth, desde adentro, asomándose en los peldaños más altos de la escalera. Aparte. Hola. ¿Quién está ahí? Lady Macbeth. Aparte. Ay, temo que hayan despertado antes de consumar el hecho, y el intento descubierto, no el crimen, sería nuestra perdición. ¡Silencio! He dejado preparados los puñales, seguramente los habrá encontrado. Refiriéndose al rey, si no se hubiera semejado a mi padre dormido, yo misma lo hubiera hecho. Dirigiéndose a Macbeth, que entra. ¡Esposo mío! Macbeth, con espanto. Ya he dado el golpe. ¿No oíste un ruido? Lady Macbeth. He oído el canto del grillo y el grito del búho. Macbeth. ¿No has hablado? Lady Macbeth. ¿Cuándo? ¿Ahora? Macbeth. ¿Cuándo yo bajaba? Lady Macbeth. ¿Yo? Macbeth. Sobrecogido de terror. ¡Silencio! ¿Quién duerme en la segunda habitación? Lady Macbeth. Donald Bane. Macbeth. Mirándose con horror las manos. Esto es indigno. Lady Macbeth. Es una locura que digas eso. Macbeth, abstraído y con espanto. Uno de ellos rió soñando. Y el otro gritó al asesino, despertándose mutuamente. Me detuve a escucharlos, pero rezaron y se durmieron otra vez. Lady Macbeth, indiferente. Son los dos que duermen en el mismo aposento. Macbeth continúa en el mismo tono como si no hablara con su esposa. Uno exclamó, Dios nos bendiga y amén el otro. Como si me hubieran visto con estas manos de verdugo. Viendo su espanto, no pude decir amén cuando exclamaban Dios nos bendiga. Lady Macbeth. No lo tomes tan a pecho. Macbeth, siguiendo en su abstracción. Pero, ¿Por qué no pude yo decir amén? Más que nunca necesitaba la bendición del cielo. Delirante. Y amén. Se me atascó en la garganta. Lady Macbeth, ¿Estas cosas no deben tomarse así? De lo contrario, nos volverían locos. Macbeth, pequeña pausa. Me pareció oír una voz que gritaba. ¿No duermas más? Macbeth, asesina al sueño. El sueño inocente. El sueño que desenreda la enmarañada madeja de los cuidados. La muerte de la vida cotidiana. El baño del amargo trabajo. El bálsamo de las almas enfermas. El segundo agente de la gran naturaleza y principal proveedor del banquete de la vida. Lady Macbeth, pero, ¿Qué significa todo eso? Macbeth, delirante. La voz gritaba por toda la casa. ¿No durmáis más? Glamis ha matado al sueño. Y así Cáudor no dormirá más. Macbeth, no dormirá más. El actor quedará en la actitud que le dicte su talento. Lady Macbeth, con frialdad. ¿Y quién era el que así gritaba? No pierdas el hermoso vigor de tu espíritu, pensando tan locamente. Ve, busca agua y quítate de la mano ese sucio testigo. ¿Por qué has traído las dagas? Deben quedar allí. Llévalas y salpica de sangre a los criados dormidos. Macbeth, no volveré más. Me horroriza pensar en lo que he hecho. Me falta valor para verlo otra vez. Lady Macbeth, qué débil eres. Dame las dagas. Los durmientes y los muertos son como figuras pintadas. Y solo a un niño puede espantar la imagen del diablo. Si arroja sangre, con ella teñiré las caras de los criados. El crimen debe parecer suyo. Sale por la puerta de la derecha, dirigiéndose valerosamente a las habitaciones del rey. Se oye un recio aldavazo hacia el fondo. Macbeth, ¿Dónde suena ese aldavazo? ¿Qué me pasa? ¿Qué cualquier ruido me aterra? ¿Qué manos, oh, me ciegan de espanto? ¿Podrá limpiar la inmensidad de los mares esta sangre que mancha mi mano? No, más bien enrojecería ella sola, la masa enorme de sus verdes aguas. Lady Macbeth, entrando nuevamente y dirigiéndose a su marido. Mis manos tienen el mismo color que las tuyas. Pero si mi corazón fuera tan blanco como el tuyo, me avergonzaría de él. Llaman otra vez. Llaman en la puerta del sur. Retirémonos a nuestras habitaciones. Un poco de agua nos deja limpios de culpa. Ya ves, cuán fácil es. Te ha abandonado tu fortaleza. Llaman más fuerte. Silencio. Siguen llamando. Ponte la bata de noche. Temo que las circunstancias reclamen nuestra presencia y nos encuentren despiertos. Con acento desdeñoso e imperativo. No te pierdas tan pobremente en tus pensamientos. Macbeth, con expresión suprema de amargura y desaliento. Mejor fuera no conocerme, que conocer mi hazaña. Llaman con más fuerza. Macbeth habla como increpando al que llama. ¡Despierta a Duncan con tu aldabazo! Revelando un profundo remordimiento. Ojalá pudieras. Salen. Escena III. Portero, después, Macbeth y Lennox. Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Ross, Malcom y Donalvain, criados. Empieza a verse la luz del día. Portero, oyendo los golpes que dan en la puerta. Eso es llamar de veras. Si uno fuera portero del infierno, tendría que estar dando vueltas a la llave. Más aldabazos. Llama, 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 llama. ¿Quién es en nombre de Belzebú? Seguramente es un labrador rico, que se ahorcó porque esperaba una gran cosecha que no vino. Sed más oportunos. Y traed muchos pañuelos, que ya os hará sudar el llamar de ese modo. Siguen llamando. Llama, llama. ¿Quién es en nombre de todos los diablos? A fe mía, ha de ser un aficionado a usar de equívocos, que podría jurar por los dos platillos de la balanza, uno en contra del otro, que cometió bastantes traiciones en nombre de Dios, pero no ha podido encontrar equívoco para el cielo. Oh, equivoquista, entra. Llama, 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 llama. ¿Quién es? Será un sastre inglés, que haya cisado tela de unos pantalones franceses, para lo cual ya hace falta maña, según lo cortos y estrechos que son. Pasad, sastre. Aquí podéis calentar vuestras planchas. Llama, llama, llama. No lo dejes. ¿Qué clase de diablo eres? Pero este sitio es muy frío para infierno. Ya no quiero hacer más las veces de diablo portero. Yo había pensado permitir la entrada a algunos de todas las profesiones que van por un camino de flores a las luminarias eternas. Llama. Voy al momento. Os ruego que no dejéis de dar una propina al portero. Abre la puerta del fondo. Entrando Magda y Lennox. Magda, dirigiéndose al portero. Tan tarde era, amigo, cuando os habeis acostado, que os levantáis tan tarde. Portero. En verdad, señor. Hemos estado de juerga hasta el segundo canto del gallo. Magda, ¿Se levanta tu señor? Por Magda, que entra. Al verle, se dirige hacia él. Nuestros golpes le han despertado. Aquí viene. Lennox. Buenos días, noble señor. Magda, buenos días, señores. Magda, ¿Se levanta el rey? Magda, aún no. Magda, me mandó que le llamara temprano. Y casi se me ha pasado la hora. Magda, yo os guiaré a su habitación. Magda, comprendo que es una molestia agradable para vos, pero no por eso deja de ser molestia. Macbeth, el trabajo que nos agrada no cansa. Esta es la puerta. Magda, no tengo más remedio que llamar, puesto que es mi obligación. Temiendo hacerlo por lo avanzado de la hora, llamándole la atención que no se haya levantado el rey. Magda, sale por la puerta de la escalera que hay a la derecha. Lennox. ¿Se marcha hoy el rey? Magda, sí, eso ha dicho. Lennox. La noche ha estado revuelta. Las chimeneas de nuestra habitación han sido derribadas por el viento. Y, según dicen, se han oído lamentos en el aire. El ave de las tinieblas ha dejado oír su canto lúgubre toda la santa noche. Y hay quien dice que la tierra febril se ha estremecido. Macbeth, ha sido una noche borrascosa. Lennox. En mis pocos años, no recuerdo ninguna semejante. Magda, entra con ademanes descompuestos. ¡Horror! 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 Ni hay corazón que te conciba, ni lengua que te nombre. Macbeth y Lennox. ¿Qué pasa? Magda, la iniquidad ha realizado su obra maestra. El asesinato más sacrílego. Ha profanado el templo ungido del señor. Y ha arrebatado la vida del santuario. Macbeth. ¿Qué decís? ¿La vida? Fingiendo estupefacción. Lennox. Aterrado. ¿La de su majestad? Macbeth. Con espanto. Acercaos a su habitación y convertíos en piedras como a la vista de nuevas gorgonas. No me mandéis que hable. Ved y hablad luego vosotros mismos. Macbeth, como poseído de espanto y Lennox, se dirigen a las habitaciones de Duncan. Macbeth, en el paroxismo del dolor, sigue dando grandes voces. ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Tocad arrebato, asesinato y traición! ¡Banco y Donalba y Malcom! ¡Despertad! ¡Sacudid el dulce sueño! ¡Apariencia de la muerte para ver la muerte misma! ¡Levantaos! ¡Levantaos! ¡Para contemplar la imagen del juicio final! ¡Malcom! ¡Banco! ¡Alzaos como de vuestras tumbas! ¡Y avanzad como espectros para ver este horror! ¡Tocad la campana! Un criado la toca Lady Macbeth, entra con agitación aparente. ¿Qué sucede para que nos despertéis de modo tan alarmante? ¡Hablad! ¡Hablad! Macbeth, no oigáis noble señora, lo que yo puedo decir. Mis palabras os matarían. Dirigiéndose a Banco, que entra por la puerta del fondo. ¡Oh Banco! ¡Banco! Han matado al rey nuestro señor. Lady Macbeth, oh desgracia, y en nuestra casa. Banco, en cualquier parte sería igualmente cruel. Herido Macbeth, di por Dios que todo es mentira. Entran nuevamente Macbeth, Lennox y Ross. Macbeth, mi vida, hubiera sido feliz terminando, aunque solo hubiera sido una hora antes de este suceso. Pues desde ahora, muertos la gloria y el honor, ya nada queda digno de ella. Se ha derramado el vino de la vida, y solo nos será dable vanagloriarnos de las heces. Macbeth, Malcom y Donald Bain, entran como anteriormente los demás personajes. Donald Bain. ¿Qué desgracia ha ocurrido? Macbeth. La vuestra. Y no lo sabéis. Se ha cegado el manantial, el origen, la fuente de vuestra sangre. Macbeth, han asesinado al rey, vuestro padre. Malcom, ¿Quién? Lennox, al parecer, los que hacían guardia en su cámara, pues, tienen manchadas de sangre la cara y las manos, así como sus dagas, que hemos encontrado sin limpiar todavía sobre las almohadas. Al verse sorprendidos, se quedaron pasmados y se pusieron como locos. No se les debió confiar la vida de nadie. Macbeth. Oh, sin embargo, me arrepiento del arrebato que me ha hecho quitarles la vida. Magda. ¿Por qué habéis hecho eso? Macbeth. En el centro del escenario y hablando con arrebato. ¿Quién puede a un tiempo mismo ser prudente y estar aterrado? Ser moderado en medio de la furia. Ser leal e indiferente. Nadie. La impetuosidad de mi pasión violenta ha ido más allá del juicio sereno. Hablando con frenesí y describiendo la escena del crimen. Allí estaba Duncan, la blanca piel surcada de brillantes hilos de sangre, las heridas abiertas, como una brecha que diera paso a la ruina devastadora. Y a su lado los asesinos, teñidos del color de su crimen, con los puñales groseramente manchados todavía. ¿Quién que tuviera corazón para amar y coraje para demostrar su amor hubiera podido contenerse? Lady Macbeth. Oh, llévadme de aquí. Cae desmayada. Macbeth. Cuidada la señora. Malcom. Aparte a Donald Bain. ¿Por qué enmudecen nuestras lenguas, las que más derecho tienen a emplear ese lenguaje? Donald Bain. Aparte a Malcom. ¿Y qué podríamos decir aquí, en donde nuestro destino oculto, quién sabe en qué parte puede surgir violentamente y hacer presa en nosotros? Vámonos. ¿No es tiempo de derramar lágrimas? Malcom. Aparte a Donald Bain. Tampoco lo es, de que nuestro profundo dolor manifieste un anhelo de venganza. Banco. Cuidada la señora. Se llevan a Lady Macbeth. Y cuando hayamos cubierto nuestra desnuda fragilidad que sufre así expuesta, reunámonos. Y averigüemos todo lo posible acerca de este hecho sangriento. Nos asaltan temores y escrúpulos. Yo me pongo bajo la mano poderosa de Dios para defenderme de cualquier sospecha pérfida que me atribuyera participación en un plan secreto contra el rey. Macbeth. Macbeth. Lo mismo yo. Todos. Así, todos. Macbeth. qué pensáis hacer no nos unamos á ellos demostrar un dolor que no se siente es oficio que desempeñan bien los hipócritas yo me marcho á inglaterra donaldon yo á irlanda separándonos estaremos más seguros aquí hay puñales en las sonrisas de los hombres y cuanto más próximo es el parentesco haciendo un movimiento que aluda al dueño de la casa en quien sospechan por ser de sus parientes el que más derechos tiene a la corona más cerca se está de la muerte malcom la flecha criminal que han disparado no ha llegado a tierra todavía y lo mejor es evitar que nos alcance á caballo pues y dejémonos de despedidas alejémonos que cuando no hay piedad es poco todo el cuidado que se ponga en salvarse salen por la puerta del fondo fin del acto segundo acto tercero de macbeth de william shakespeare traducido por josé lópez tomás esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza acto tercero salón de palacio con decoración de estilo gótico puertas en el fondo y en la izquierda la de ésta con un gran cortinaje en este lado un trono con dos sillas de respaldo alto para los reyes hora la última de la tarde escena primera después macbeth y lady macbeth como reyes lenox ross señoras señores acompañamiento y dos asesinos al final de la escena báncuo ya lo tienes todo rey caudor clamys cuanto te prometieron las mujeres fatales y temo que lo hayas conseguido por los medios peores dijeron sin embargo que la corona no pasaría á tu descendencia que era yo quien estaba destinado á ser el tronco y padre de muchos reyes si dicen verdad como en ti se ha demostrado la espléndidamente por qué no han de ser también mis oráculos fundando yo mis esperanzas en profecías que en parte he visto ya realizadas pero silencio basta toque de trompetas anuncia la llegada de macbeth y lady macbeth lenox ross señoras señores y acompañamiento que entran macbeth aquí está nuestro principal invitado hablando á lady macbeth e indicando á banco lady macbeth si no os hubierais acordado de él hubiera habido un hueco en nuestro gran festín privándole de todo encanto macbeth esta noche damos un gran banquete señor al cual os ruego que asistais banco mande vuestra majestad á quien de hoy para siempre me unen lazos inquebrantables macbeth paseáis á caballo esta tarde banco sí mi buen señor macbeth de no ser así hubiéramos solicitado vuestra opinión siempre juiciosa y acertada en el consejo que hoy celebramos pero será mañana iréis muy lejos banco hasta donde me permita el tiempo que falta para la hora de la cena si mi caballo no se porta bien tomaré á la noche una ó dos de sus horas de tinieblas macbeth no faltéis á nuestra fiesta banco no faltaré señor macbeth hemos sabido que nuestros sanguinarios primos han fijado su residencia uno en inglaterra y el otro en irlanda y que lejos de confesar su cruel parricidio relatan á los que quieren oírles las más extrañas invenciones pero ya hablaremos de eso mañana en el consejo a caballo en seguida adiós hasta la noche os acompaña vuestro hijo banco sí mi buen señor el tiempo apremia macbeth fío en los lomos de vuestros caballos y deseo que lleven una carrera veloz y segura sale banco adiós dirigiéndose luego á los demás personajes disponed del tiempo como os plazca hasta las siete de la noche queremos quedar solo hasta la hora de la cena para acoger mejor á nuestros convidados hasta luego dios os guarde salen lady macbeth y personajes de la corte dirigiéndose macbeth á un criado que espera órdenes oye una palabra esperan esos hombres mi mandato criado están en la puerta del palacio señor macbeth que vengan sale el criado de nada sirve ser rey si no se vive exento de peligros los temores que me inspira banco son muy grandes en su naturaleza real imperan cualidades temibles a todo se atreve y al temple indomable de su espíritu une la prudencia segura guía de su valor sólo á él temo sólo ante él vacilo como marco antonio delante del césar la primera vez que las hermanas me dieron el título de rey él las reprendió ordenándolas que le hablaran ellas le saludaron proféticamente como fundador de una dinastía en tanto que sobre mi cabeza colocaban una corona infecunda y en mi mano un cetro estéril los cuales me habrían de ser arrancados por una mano extraña arrebatando á mis hijos el derecho de sucesión así por los descendientes de banco habría manchado yo mi alma por ellos habría matado al bondadoso habría echado veneno en el cáliz de mi vida y vendido mi joya eterna sólo por su causa porque ellos fueran reyes con exaltación reyes los descendientes de banco antes que eso sea ven hado á la palestra y guíame en la lucha hasta que caiga muerto al criado que entra acompañando á los dos asesinos quién está ahí ve á la puerta y espera hasta que te llame sale el criado no fué ayer cuando hablamos asesino primero ayer fué señor macb y habéis reflexionado mis palabras ya sabéis que él fué quien hace tiempo labró vuestro infortunio que me atribuíais como os demostré en nuestra última conferencia también os he probado punto por punto que fuisteis engañados con falsas promesas que fuisteis vejados y medios de que se valió y en fin tales cosas os dije que por pobre que fuera vuestro espíritu y obtusa vuestra inteligencia habríais de decir es obra de banquo asesino primero nos lo habéis demostrado macb así fué é hice más de lo cual hablaremos en esta segunda entrevista tanto predomina en vosotros la paciencia que dejaréis escapar esta ocasión sentís el amor evangélico hasta el punto de rogar por ese santo varón y por su prole siendo así que su dura mano os ha llevado al borde del sepulcro y arruinado á los vuestros para siempre asesino primero somos hombres señor macb al menos lo parecéis si ocupáis un lugar en la lista de los seres humanos que no sea el más despreciable decirlo y confiaré á vuestro esfuerzo una empresa con cuya ejecución os libráis de un enemigo y seréis gratos á nuestro corazón y nuestro afecto haciendo perfecta nuestra vida que con la suya es desgraciada asesino segundo soy hombre el señor á quien hasta tal punto han irritado los reveses y villanías del mundo que en nada reparo con tal de vengarme de él asesino primero y yo estoy tan cansado de la desgracia tan maltratado por la fortuna que pondría mi vida á una carta para mejorarla ó perderla los dos sabéis que banquo fue vuestro enemigo asesino primero y asesino segundo verdad es señor macb también lo es mío y la enemiga es tan cruel que cada minuto de su vida es una amenaza de muerte para la mía y aunque yo podría sin ambagues hacerle desaparecer de mi vista no me conviene por ciertos amigos que no son comunes y de cuyo afecto no puedo desprenderme antes habré de llorar la pérdida que yo mismo causé por esto solicito vuestro auxilio disfrazando el hecho á los ojos de las gentes por varias razones poderosas asesino segundo señor haremos lo que nos ordenéis asesino primero aunque nuestras vidas macb entendiéndose bien que ninguna sospecha debe recaer sobre mí y al mismo tiempo para que el trabajo no deje nada que desear fleancio su hijo que le acompaña y cuya ausencia no es para mí menos importante que la de su padre debe seguir la suerte de esa hora siniestra resolved aparte soy con vosotros en seguida asesino primero y asesino segundo estamos resueltos macb os llamaré en seguida quedad ahí dentro salen los dos asesinos por la puerta de la izquierda esposa hecha si el vuelo de tu alma ha de encontrar el cielo lo encontrará esta noche sale por la misma puerta que los asesinos pausa escena segunda lady macb y un criado después macb lady macb entra hablando seguida del criado ha salido banco del palacio criado sí señora pero vuelve esta noche lady macb di al rey que desearía hablarle un momento criado voy señora sale lady macb pensativa nada es seguro todo desaparece allí donde satisfacemos un deseo sin alegría vale más ser la víctima que arrastrar esta vida de placer mentido que sigue al crimen dirigiéndose a macb que entra por el fondo lentamente y distraído cómo estás mi dueño por qué vives siempre solo sin otra compañía que la de las ideas más tristes preocupado con pensamientos que debieron morir al tiempo que los seres en que recaen las cosas irremediables no deben inquietar lo que está hecho hecho está macb con desesperación hemos dividido en dos la serpiente no la hemos matado tornarán sus miembros a juntarse formando el ser primitivo y nuestra pobre malicia seguirá como antes expuesta al peligro de su mordedura desquíciese el sistema de las cosas confúndanse el cielo y la tierra antes que seguir viviendo en continuo sobresalto y dormir con el tormento de estos sueños terribles que nos agitan todas las noches cuánto mejor estaría con los muertos a quienes por aumentar mi bien procuré el eterno descanso que torturado el espíritu vivir en turbación incesante con expresión suprema de amargura yace en su tumba después de la fiebre espasmódica de la vida duerme tranquilo la traición no lo ha podido hacer peor ni el puñal ni el veneno las discordias domésticas la guerra exterior nada le conmueve ya abstraído lleno de remordimientos extendidos los brazos y la mirada fija en el espacio quedará en la actitud que al actor aconseje su talento lady macbeth con acento cariñoso y persuasivo ven á mí gentil dueño alegra esa mirada sombría muéstrate ingenioso y contento esta noche entre nuestros invitados así lo haré querida haz lo mismo fija la atención en banco demuéstrale de palabra y con los ojos que es para nosotros el primero menguada dicha la nuestra en tanto tengamos que lavar nuestra dignidad en esta corriente de la adulación y convertir nuestros semblantes en máscara del corazón disfrazando sus verdaderos sentimientos lady macbeth con amor no sigas así macbeth oh mi alma está llena de escorpiones esposa querida en tono comunicativo tú sabes que banco y fleancio viven lady macbeth insinuando un pensamiento criminal pero su vida no es eterna macbeth hay un consuelo se les puede asaltar alégrate pues antes que el murciélago haya lanzado el vuelo por los claustros antes que á la voz de la negra hécate el escarabajo de alas escamosas y zumbido soporífero haya tocado el repique perezoso de la noche se habrá consumado un hecho de terrible resonancia lady macbeth ah en qué consistirá macbeth ignóralo amor mío hasta que tengas que aplaudirlo invocación ven noche cegadora venda los ojos amorosos del compasivo día y con tu mano invisible y sangrienta anula y rompe en pedazos la promesa fatal que me tiene pálido el día oscurece y el cuervo dirige su vuelo al bosque habitado por cornejas las cosas bellas del día empiezan a desfallecer y adormecerse mientras los negros agentes de la noche se lanzan a su presa transición a su esposa mis palabras te extrañan pero está tranquila el mal acrecienta su vigor con el mal así ven conmigo te lo ruego salen por la puerta de la izquierda pausa escena tercera se colocará en la derecha una mesa grande siendo la línea de su longitud perpendicular a la del fondo y sillas alrededor se celebra un banquete entre el trono y la mesa debe quedar buena parte del escenario para las situaciones dramáticas lady macbeth ross lennox señores y criados después un asesino lady macbeth se sienta en el trono macbeth está de pie junto a ella los demás de pie a distancia respetuosa macbeth sentaos según vuestro rango a todos os doy la más cordial bienvenida señores gracias majestad se sientan macbeth yo me sentaré con vosotros como huésped humilde la reina ocupa su puesto de honor pero cuando llegue el momento le pediremos que nos dé su bienvenida lady macbeth dadla en mi nombre señor a todos nuestros amigos a quienes de corazón se la deseo los caballeros se inclinan demostrando respetuoso agradecimiento macbeth a lady macbeth te contestan agradecidos en las dos partes de la mesa hay igual número de invitados yo me sentaré en medio en la cabecera dando frente al público derrochada alegría y brindemos bebe pausa criado a la puerta de la izquierda acompañando al asesino a quien apenas se verá medio oculto en los cortinajes señor macbeth dirigiéndose hacia la puerta donde está el asesino el criado se retira macbeth habla con el asesino tiene sangre en la cara asesino pues es de banco macbeth mejor es que esté ella fuera que él aquí dentro le habéis despachado asesino le corté el pescuezo le he hecho ese favor macbeth eres el mejor degollador pero tampoco lo es malo el que haya hecho lo mismo con fleancio si has sido tú no tienes rival asesino majestad fleancio ha escapado macbeth entonces vuelve mi angustia de no haber ocurrido eso yo hubiera vivido perfectamente tranquilo inconmovible como el mármol firme como la roca libre y sin trabas como el aire que nos rodea ahora quedo encerrado enjaulado restringido por dudas y temores pero estaba ancuo bien muerto asesino sí mi buen señor y en un foso con veinte cuchilladas en la cabeza la menos importante mortal de necesidad macbeth gracias aparte allí descansa la serpiente grande la pequeña que ha huido aunque por naturaleza será venenosa con el tiempo no tiene dientes hoy al asesino vete mañana hablaremos sale el asesino lady macbeth señor no comunicáis alegría si durante la comida no demuestra el anfitrión el gusto con que la da el banquete parece una limogna para comer así más vale quedarse en casa fuera de ella la salsa de la comida es la cortesía del huésped sin la cual el festín carecería de su principal ornamento macbeth dulce recordadora vamos que una buena digestión siga el apetito y á las dos la salud lenox dígnese sentarse su majestad entra el fantasma de banco envuelto en un velo blanco é iluminado por un foco de luz y se sienta en la silla destinada á macbeth macbeth aquí estaría albergado todo cuanto constituye la nobleza de mi reino si estuviera presente la digna persona de nuestro banco á quien mejor querría reconvenir por falta de atención que compadecer por alguna desgracia ross señor ha faltado á su palabra rogamos á vuestra majestad que nos honre con su compañía macbeth mirando con espanto hacia el sitio que él debe ocupar y sin atreverse a acercarse todos los asientos están ocupados lenox aquí tenéis reservado el vuestro señor macbeth con extravío dónde lenox aquí mi buen señor qué os pasa macbeth con los ojos desencajados quién de vosotros lo ha hecho señores cuál señor macbeth dirigiéndose al espectro no puedes decir que lo hice yo no agites ante mí la ensangrentada cabellera ross levantaos señores el rey no se encuentra bien lady macbeth sentaos nobles amigos eso le ocurre desde su juventud sentaos os lo ruego el acceso es momentáneo y dentro de un segundo volverá a estar bien si os fijáis mucho en él le molestaréis y aumentaréis su delirio comer sin reparar en él aparte eres hombre macbeth más sereno y sin dejar de mirar a la silla vacía aparte sí y tan valiente que me atrevo a contemplar lo que al mismo satanás le haría palidecer lady macbeth aparte oh pura hojarasca esto pinta bien á las claras tu miedo así fué lo de la daga flotante en el espacio y que según decías te conducía á la cámara de duncan estos sobresaltos y desvaríos impostores del verdadero miedo parecerían mejor en una conseja contada al amor de la lumbre en una noche de invierno qué vergüenza por qué haces esos gestos consumados los hechos te entretienes mirando una silla vacía exaltado mira allí te lo ruego mira aquí está dirigiendo la palabra al espectro ah qué decís qué me importa habla ya que mueves la cabeza si los osarios y las tumbas han de arrojar de su seno á los que enterramos los estómagos de los milanos serán en adelante nuestros sepulcros desaparece el fantasma lady macbeth aparte pero hasta ese punto te acobarda la locura macbeth aparte como hay dios que le he visto lady macbeth aparte vamos por pudor macbeth aparte en los tiempos antiguos antes de que la ley humana regulara las acciones de la república siempre hasta hoy se ha derramado sangre y también desde entonces se han cometido asesinatos cuyo relato horroriza eran tiempos en que cuando se le cortaba la cabeza un hombre moría y todo había concluido pero ahora los muertos después de recibir veinte heridas mortales en la cabeza se levantan y nos arrojan de nuestras sillas esto es aún más extraño que el mismo crimen lady macbeth haciendo ademán de acercarle á la mesa y hablando en voz alta mi noble señor vuestros dignos amigos reclaman vuestra presencia macbeth aparte lo había olvidado dirigiéndose á los convidados no os sorprendáis dignísimos amigos padezco una enfermedad extraña que nada tiene de particular para los que me conocen vamos a todos os amo a todos os deseo salud me siento llenad mi copa hasta el borde entra el fantasma por la pared detrás de macbeth brindo por la alegría de todos los que aquí estamos y por nuestro querido amigo banquo cuya ausencia lamento ojalá estuviera aquí brindo por él y por todos señores agradecemos el brindis al cual correspondemos macbeth que ha vuelto la cabeza al brindar ve al fantasma que se acerca á él horrorosamente descompuesto le dirige la palabra atrás lejos de mi vista que la tierra te trague tus huesos están secos tu sangre está fría no hay vida en esos ojos con que miras indignado lady macbeth señores esto es un accidente habitual sin importancia sólo que destruye el placer de la reunión macbeth en el mismo grado de exaltación y dirigiéndose al fantasma a lo que otro hombre se atreva me atrevo yo ven á mí bajo la forma de oso peludo de rusia del rinoceronte de dura piel del tigre de ircania toma otra forma que no sea esa y nunca temblarán mis nervios firmes ó resuelta y desafiante á cruzar mi espada con la tuya en un sitio solitario y si me ves temblar di que soy débil como un niño vete sombra horrible apariencia fantástica vete desaparece el fantasma por la pared á través de la cual entró transición en el lenguaje de macbeth así bien al marcharse vuelvo á ser hombre a los convidados sentaos con tranquilidad os lo ruego lady macbeth habéis ahuyentado la alegría é imposibilitado la fiesta con vuestra conducta que á todos ha sorprendido dirigiendo la palabra á los convidados pero es que pueden ocurrir estas cosas y pasar como nubes de verano sin causarnos admiración me llenáis de asombro aun en el estado de espíritu en que me encuentro cuando pienso que podéis contemplar esos fantasmas sin perder el carmín de vuestras mejillas siendo así que las mías palidecen de terror ross señor qué fantasmas lady macbeth no le habléis os lo ruego cada vez se pone peor las preguntas le enfurecen inclinándose y haciendo indicación de que se marchen marchaos buenas noches al salir no os preocupe la etiqueta alejaos enseguida señores buenas noches que su majestad mejore lady macbeth buenas noches á todos salen los convidados quedando macbeth que no contesta á sus saludos en la actitud que al actor inspire su talento macbeth habrá sangre dicen que la sangre llama á la sangre se ha visto moverse las piedras hablar los árboles los augures y la interpretación de comunicaciones secretas de urracas chovas y cornejas han descubierto al criminal más oculto a su mujer va muy avanzada la noche lady macbeth en lucha con el día á ver cuál vence macbeth por qué te parece que macbeth se ha negado á aceptar nuestra invitación que para él es un mandato lady macbeth le has ordenado que venga señor macbeth como hablando consigo mismo sospecho algo pero haré que venga no hay ninguno de ellos en cuya casa no tenga yo un espía mañana iré temprano á ver á las hermanas fatales ellas hablarán que estoy determinado á conocer lo peor por los medios más indignos todo se someterá á mi voluntad tanto he avanzado en un río de sangre que me sería igualmente enojoso retroceder ó acabar de atravesarlo en mi cabeza bullen cosas extrañas que ejecutará mi mano sin detenerse mucho á examinarlas lady macbeth necesitas el sueño bálsamo reparador de todas las naturalezas macbeth vamos pues á dormir mi extraño olvido de mí mismo es el terror novicio que necesita empedernirse con la costumbre aun somos principiantes en la carrera del crimen salen fin del acto tercero acto cuarto de macbeth de william shakespeare traducido por josé lópez tomás esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza acto cuarto la escena representa una gran cueva en el centro de la cual hay una caldera hirviendo no hay más luz que los resplandores rojizos de ésta se oye ruido de truenos lejanos y los gritos a que se refieren las brujas escena primera brujas primera segunda y tercera luego hécate macbeth lennox y caballeros cuando lo indique la situación bruja primera el gato atigrado tres veces mayor bruja segunda tres veces y una quejose el erizo bruja tercera la arpía avisó que empieza el hechizo bruja primera en torno del caso veloces giremos y en él las infectas entrañas echemos el sapo que en frígida peña dormía y un mes incesante logró destilar activo veneno de noche y de día en esta encantada caldera he de echar todas redoblen redoblen trabajo y esmero que el fuego se avive que hierva el caldero bruja segunda de víbora astuta echemos la piel que hierva en el caso cosiéndose en él ahí va de nocturno murciélago lana lengua de sabueso dardo de escorpión ojo de lagarto músculo de rana alas de lechuza de áspida guijón magia poderosa tengan estos dones bodrio del infierno hierve a borbotones todas redoblen redoblen trabajo y esmero que el fuego se avive que hierva el caldero bruja tercera colmillo de lobo y momia de hada escama brillante de fiero dragón enorme garguero y fauza inflamada que ostenta en los mares voraz tiburón el vaso de aleve blasfemo judío cicuta cogida sin luz de raíz la guiel concentrada de macho cabrío de un tártaro labios de un turco nariz menudas astillas de ramas de abeto tronchadas en noche de eclipse lunar el dedo de un niño que en foso secreto dio a luz madre infame ahogándolo al par el caldo con esto que espese y que cuaje y unido al brebaje que ya se formó inmundo intestino de tigre salvaje todas redoblen redoblen trabajo y esmero que el fuego se avive que hierva el caldero bruja ii podéis enfriarlo con sangre de mona que así del hechizo la fuerza se abona écate entra cantando aplaudo tal celo trabajo y constancia tendrá cada una su justa ganancia y cual hadas diligentes girando en torno cantad y los varios ingredientes de la caldera bruja ii ya mis pulgares en bota comezón que me denota que se aproxima el infame quedad puertas luego abiertas á quien llame hola hechiceras que vivís en el silencio la quietud y las tinieblas de la noche qué hacéis todas una acción sin nombre os conjuro por la ciencia que profesáis sin importarme cómo la habéis adquirido que me contestéis aunque desencadenéis los vientos y hagáis que golpeen contra las iglesias aunque las espumosas olas destruyan y se traguen los navíos aunque las mieses se doblen y se tronchen los árboles aunque los castillos se derrumben sobre las cabezas de sus señores y los palacios y las pirámides junten sus cimas con sus fundamentos aunque el tesoro de los gérmenes de la naturaleza se revuelva hasta el punto que la misma destrucción se canse de su obra bruja primera bruja segunda bruja tercera bruja primera di si prefieres oírlo de nuestros labios o de boca de nuestros dueños llámalos que yo los vea bruja primera de guarro que aburre su propia camada de nueve lechones la sangre verted con grasa de innoble cadalzo exudada la llama á creced todas venid genios nobles y humildes venid lucid vuestro ingenio y el arte lucid retumba el trueno surge la aparición de una cabeza cubierta con un casco macbeth dime oh poder desconocido bruja primera a macbeth conoce tu pensamiento oye su discurso y calla aparición macbeth guárdate de magnaf guárdate del barón de fife basta me voy desaparece macbeth lo que quiera que seas gracias por tu buen consejo me has tocado la cuerda sensible pero una palabra más las tres brujas no consiente que se le mande aquí hay otra aparición más poderosa que la primera truena surge la aparición de un niño ensangrentado aparición macbeth 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 soy todo oídos para ti aparición se sanguinario arrojado y resuelto desprecia el poder del hombre pues ningún nacido de mujer te causará daño desaparece macbeth vive pues macbeth por qué temerte sin embargo me aseguraré cuanto pueda y haré que sea irrevocable la promesa del destino no vivirás así podré decir al pálido terror que miente y dormir a despecho de las tormentas qué es esto dirigiéndose a la tercera aparición niño coronado con una rama en la mano truenos que surge como retoño de un rey llevando en su frente infantil el cerco y remate de la soberanía todas que escucha pero no le hables aparición sé fiero y soberbio como un león y no te importe que alguien se enoje y se agite ni dónde están los que conspiran macbeth nunca será vencido hasta que el gran bosque de birnam le asalte en la elevada colina de dunsingley desaparece macbeth eso es imposible quién puede conseguir que el bosque ande que el árbol descuaje sus raíces encadenadas á la tierra buenos presagios bien rebelión no levantes la cabeza hasta que el bosque de birnam se subleve y nuestro macbeth vivirá en las alturas el plazo marcado por la naturaleza hasta que pague su tributo á la ley del tiempo á la ley mortal sin embargo mi corazón ansía saber una cosa decidme si vuestro arte llega a tanto reinará algún día la posteridad de bancoo en este país todas no trates de averiguar más macbeth me habéis de contestar si me negáis esto la eterna maldición caiga sobre vosotras decidme decidme por qué se hunde esa caldera qué ruido es este se oye música de oboes bruja primera bruja segunda y bruja tercera salid que os vea todas mostraos a sus ojos afligid su corazón venid y marchaos como sombras aparición de ocho reyes el último con un espejo en la mano sigue la sombra de bancoo macbeth cuán parecido eres al espíritu de bancoo afuera tu corona me quema las pupilas y tu cabello oh tú el de la frente coronada es parecido al del anterior así un tercero brujas asquerosas brujas asquerosas por qué me enseñáis esto un cuarto saltad ojos viendo desfilar la quinta aparición luego la sexta cómo habrá descendencia hasta el día del juicio otro más el séptimo no veré más y sin embargo el octavo aparece con un espejo que me hace ver muchos más algunos de los cuales llevan doble globo y triple cetro espantosa visión ahora comprendo que todo es verdad pues banquo manchado de sangre coagulada me sonríe y los señala como vástagos suyos a las brujas qué no es así brujas i aunque es la verdad macbeth por qué causa denotas espanto su espíritu hermanas con mágico encanto venid y alegrad del aire que hechizo resuena ya el canto en mística danza vosotras en tanto veloces girad y al rey poderoso veréis complacido del pleito homenaje que le hemos rendido música las brujas bailan y desaparecen luego con écate macbeth dónde están se han ido maldita sea para siempre jamás esta hora perniciosa venid los que estáis ahí afuera entra lennox lennox qué quiere vuestra majestad macbeth habéis visto a las hermanas fatales lennox no señor macbeth no han pasado por vuestro lado lennox en verdad que no señor macbeth infecto sea el aire en que cabalgan y malditos todos los que en ellas creen he oído galope de caballos quién ha pasado por aquí cerca lennox dos ó tres individuos que vienen á deciros que magda ha huido á inglaterra macbeth que ha huido á inglaterra lennox así es buen señor macbeth tiempo tú te anticipas á mis temibles hazañas los alados pensamientos son fútiles si no van seguidos de la acción desde este momento mi mano ejecutará sin dilación los primeros impulsos de mi alma y ahora mismo para que las acciones coronen mis ideas sea dicho y hecho voy á sorprender el castillo de macbeth apoderarme de fife y pasar á cuchillo a su esposa sus hijos y cuantos desdichados tengan relación con él no nos exaltemos vanamente consumaré el hecho antes de que se enfríe el propósito dejémonos de apariciones a lennox dónde están esos caballeros vamos adonde estén salen escena segunda pasillo palacio real de inglaterra macbeth malcom después ross malcom busquemos una sombra solitaria donde desahogar nuestros corazones macbeth empuñemos más bien la espada destructora y como hombres honrados apoderemonos de las riendas de nuestra patria abatida cada día que amanece hay más viudas que gimen más huérfanos que gritan nuevos dolores abofetean al cielo que parece sentir con escocia y dar alaridos como expresión de su dolor malcom deploro los males que aquejan á mi patria y si el tiempo me es propicio los remediaré es posible que sea lo que decís ese tirano cuyo solo nombre ulcera nuestras lenguas pasó en otro tiempo por bueno vos mismos le habéis amado mucho todavía no os ha hecho daño alguno soy joven pero podéis contraer méritos con él sacrificando un débil cordero desamparado é inocente para aplacar á un dios irritado macbeth yo no soy traidor malcom pero lo es macbeth un espíritu recto y virtuoso puede desviarse al servicio de un monarca no os enfadéis no hablo porque tema en absoluto de vos sé que nuestro país sucumbe bajo ese yugo flora y sangra que cada día se añade una nueva puñalada a sus heridas creo además que se armarían muchos brazos para defender mi derecho y aquí en la benévola inglaterra tengo ofrecimientos de muchos miles de hombres pero macbeth interrumpiéndole al ver que alguien se acerca ved quién viene malcom aparte ya hablaremos después un paisano mío pero aún no le reconozco macbeth arroz que viene mi muy noble amigo sé bienvenido malcom ya sé quién es dios santo haz que desaparezcan pronto las causas por las cuales somos extraños unos á otros ross así sea señor magda sigue escocia en el mismo estado ross ay patria desgraciada no parece la misma más que nuestra madre es nuestra tumba allí nadie sonríe sino el que nada sabe todos suspiran y gimen y rasgan el aire con sus gritos sin que ya nadie se fije en ello allí toda pesadumbre vehemente parece un disgusto pasajero y cuando la campana dobla a muerto ni siquiera se pregunta por quién es magda oh descripción prolija pero verdadera malcom cuál es la última desgracia ross la que ya tiene una hora de vida parece burlarse del que la relata pues cada minuto engendra una nueva magda cómo está mi mujer ross con repugnancia de mentir bien magda y mis hijos ross en el mismo tono bien también magda no ha atentado contra su paz el tirano ross no estaban en paz absoluta cuando los dejé magda no seais avaro de vuestras palabras qué pasa ross cuando partí para traer las noticias que tanta pesadumbre me han causado corría el rumor de que se habían levantado en armas muchos dignos compañeros lo cual tuve ocasión de comprobar al ver en pie las fuerzas del déspota esta es la ocasión de prestar auxilio vuestra presencia en escocia improvisaría soldados haría que nuestras mujeres combatieran para dar fin a sus terribles angustias malcom sírvales de consuelo el que vayamos nosotros allí la benévola inglaterra ha puesto á nuestro servicio al buen suardo y diez mil hombres soldado más experimentado y mejor no podría proporcionarlo toda la cristiandad ross ojalá pudiera yo contestar á este consuelo con otro semejante pero mis palabras son para aullarlas dolorosamente en el espacio donde nadie pudiera oirlas magda a qué se refieren a la causa general o es un dolor particular que afecta a un solo pecho ross no hay alma noble que no tome parte en esa desgracia aunque casi toda ella es para vos solo magda oh lo adivino ross vuestro castillo ha sido sorprendido han hecho una carnicería de vuestra esposa e hijos relatar la manera sería añadir vuestra muerte al montón de esas víctimas asesinadas malcom cielo misericordioso valor amigo no tratéis de ocultar vuestro sentimiento desahogad vuestro corazón que el pesar que no se manifiesta habla al corazón henchido de dolor haciendo que se destroce magda también mis hijos ross esposa hijos criados todo lo que se encontró magda que había de ser en mi ausencia también han asesinado á mi mujer ross así es malcom consolaos procurémonos los remedios de nuestra terrible venganza para curar esta pena de muerte no tiene hijos refiriéndose a malcom todos mis hermosos pequeños habéis dicho que todos oh milano infernal todos es decir que todos mis preciosos polluelos y su madre fueron presa de sus garras malcom pensad en ello como hombre magda así lo haré pero también debo sentirlo como hombre no puedo menos de recordar que existían esas cosas que tan queridas me eran pudo el cielo presenciarlo sin tomar parte pecador magda tú les has asestado el golpe malvado de mí que por mi culpa no por la de ellos cayó el crimen sobre su alma el cielo los acoja en su seno malcom sea esto la agusadera de vuestra espada que el pesar se convierta en cólera no adormezcáis el corazón enardecedlo oh parecería mujer por el llanto y fanfarrón por las palabras cielo clemente suprime toda dilación ponnos frente a frente ponnos frente a frente a ese demonio de escocia y a mí colócale al alcance de mi espada y si se libra de ella te pido que le perdones malcom esos son palabras viriles andad vamos á ver al rey nuestra fuerza está dispuesta no nos falta más que emprender la marcha macbeth es como fruta madura que caerá á la sacudida y el poder supremo facilita los medios animaos todo lo que os permita vuestro dolor interminable es la noche que nunca llega al día salen fin del acto cuarto acto v de macbeth de william shakespeare traducido por josé lópez tomás esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza acto quinto escena primera habitación del castillo decoración del acto segundo téngase en cuenta por lo que afecta a los personajes de esta obra que han pasado 17 años desde el principio de ella un médico y una dama de la reina después lady macbeth médico hemos pasado juntos dos noches en vela pero no he podido comprobar la verdad de vuestras palabras cuándo ha sido la última vez que ha paseado dama desde que su majestad entró en campaña la he visto levantarse de la cama ponerse la bata de noche abrir el gabinete sacar papel doblarlo escribir en él leerlo sellarlo después y volver a la cama y todo esto en el sueño más profundo médico es una gran perturbación de la naturaleza recibir el beneficio del sueño y al mismo tiempo estar en vigilia en esta agitación soñolienta además de sus paseos y otros hechos reales qué le habéis oído decir alguna vez dama señor lo que no puedo referir después de haberlo dicho ella médico a mí sí podéis y hasta es muy conveniente que lo hagáis dama ni a vos ni a nadie no teniendo testigos que confirmen mis palabras entra lady macbeth sonámbula con una luz pálida la cara encanecido el pelo y envuelta totalmente en blanca vestidura mirad ahí viene en la forma de siempre y á fe mía profundamente dormida observadla apartaos a un lado del camino que ella acostumbra a seguir médico cómo se ha procurado esa luz dama la tenía cerca de ella siempre tiene luz donde ella está es su mandato médico ya lo veis tiene los ojos abiertos dama sí pero la inteligencia está cerrada médico qué es lo que hace ahora observad cómo se frota las manos dama tiene costumbre de repetir la acción como de lavarse las manos la he visto continuar así durante un cuarto de hora lady macbeth con los ojos tristemente fijos en el vacío dolorosa la voz lentos los pasos que detiene al pie de la escalera de la habitación del crimen aún hay aquí una mancha médico escuchad habla quiero anotar lo que diga para recordarlo mejor lady macbeth desaparece mancha maldita desaparece te digo suena la campana de un reloj una dos contando las campanadas ha llegado el momento de hacerlo que el óbrego es el infierno quitad señor quitad soldado y tener miedo por qué hemos de temer que alguien lo sepa si nadie puede pedir cuentas a nuestro poder soberano pero quién hubiera pensado que el viejo tenía tanta sangre riendo médico os fijáis en lo que dice lady macbeth el varón de fife tenía una esposa dónde está habla distraída pasando de una cosa a otra con horror cómo nunca se verán limpias estas manos no sigáis señor no sigáis todo lo echáis a perder con estos sobresaltos médico dirigiéndose a la dama vamos vamos ya sabéis lo que no debíais dama ella es la que ha hablado lo que no debía estoy segura sólo el cielo conoce sus secretos lady macbeth aún sigue aquí el olor de sangre todos los aromas de la arabia no bastarían para perfumar esta pequeña mano mía con expresión suprema de remordimientos y de angustia médico qué suspiro el corazón está excesivamente cargado dama no querría yo albergar en mi pecho semejante corazón en cambio de la dignidad de toda mi persona médico bien 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 dama ojalá fuese así señor médico mi ciencia no alcanza a esta enfermedad del espíritu sin embargo he conocido a algunos que han paseado en sueños y han muerto santamente en sus camas lady macbeth las manos ponte la bata de noche no estés tan pálido otra vez más te digo banquo está enterrado no puede salir de su tumba todo este discurso lo pronuncia como si hablara con su marido y refiriéndose á hechos de los crímenes de duncan y banquo médico esto más lady macbeth a la cama a la cama hace un movimiento para coger de la mano a su marido y marcharse con él llaman en la puerta ven 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 dame la mano lo hecho no tiene remedio a la cama a la cama a la cama a la cama médico médico por todas partes se oyen rumores de hechos detestables los actos contrarios a las leyes de la naturaleza engendran tormentos crueles las almas contaminadas deben aliviar la carga de sus secretos en sus almohadas mudas más necesita ella el auxilio divino que el humano dios mío perdónanos a todos dirigiéndose a la dama cuidadla apartad de ella todo lo que pueda perjudicarla y seguid vigilándola buenas noches pues aparte ha abrumado mi espíritu y aterrado mis ojos pienso pero no me atrevo á hablar dama buenas noches doctor salen por el foro escena segunda macbeth después seyton médico un criado y acompañamiento macbeth no me traigáis más noticias que huyan todos mientras el bosque de birnam no venga a dansignane no palideceré de miedo qué me importa ese niño malcolm no nació de mujer los hados que conocen todas las cosas mortales me han dicho no temas macbeth ningún nacido de mujer te vencerá así pues huid varones traidores y uníos a los sensuales ingleses mi espíritu y el corazón que late en mi pecho no cederán á la duda ni temblarán de miedo dirigiéndose a un criado que entra el diablo te condene a haragán de dónde ha sacado esa cara de ganso criado hay diez mil macbeth gansos villano criado soldados señor macbeth anda pellízcate la cara para que ocultes el terror tiniéndola de rojo qué soldados mentecato maldita sea tu alma esas mejillas tuyas blancas como la pared infunden terror qué soldados criado las fuerzas inglesas perdonad macbeth quita de aquí esa cara sale el criado seyton llamando al médico mi alma se rinde al ver seyton digo llamando con más fuerza este asalto es decisivo o me afianzará en el trono o causará mi ruina ya he vivido bastante mi vida ha llegado á su otoño la estación de las hojas amarillas y yo no puedo aspirar á todo aquello que debiera acompañarme en la vejez como el honor el amor la obediencia la multitud de amigos no en vez de eso me acompañarán maldiciones profundas aunque no dichas en voz alta honor no sentido palabras vanas que el pobre corazón querría negarme pero no se atreve seyton llamando con fuerza seyton entrando qué manda vuestra majestad hay más noticias seyton cuanto han dicho señor se confirma macb lucharé hasta que caiga hecho pedazos dame mi armadura aún no es necesario macb quiero ponérmela enviad más gente de a caballo que recorra el campo y lo despeje ahorcando a los que hablen de miedo dadme mi armadura cómo está la paciente doctor al médico que entra médico más que enferma señor atormentada por visiones que se suceden rápidamente impidiéndole el descanso cúrale ese mal no puedes medicinar a un espíritu enfermo arrancar de la memoria una tristeza arraigada borrar del cerebro un tormento fijo y valiéndote de algún grato antídoto o piado limpiar el pecho henchido de esa carga peligrosa que pesa sobre el corazón médico eso es más bien cosa del paciente macb arroja tus drogas a los perros no sirven para nada vamos ponme la armadura dame la lanza seyton que salga la gente doctor los varones huyen de mí andad deprisa si pudieras doctor encontrar y analizar la enfermedad de mi reino purgarle y devolverle su antigua salud te aplaudiría con entusiasmo quítamela en seguida manda a un criado que le quite la armadura que antes mandó que le pusieran qué ruibargo zen o droga purgante limpiaría esto de ingleses sabes algo de ellos dirigiéndose al médico médico sí buen señor por vuestros reales preparativos macb sígueme con ella al criado que carga con la armadura no he de temer la muerte ni la ruina hasta que el bosque de birnam eche a andar hacia médico aparte si yo estuviera lejos de dansignane libre y salvo no sería fácil que la idea del lucro me hiciera volver aquí salen macbeth seguido del criado con la armadura el médico y acompañamiento escena tercera vereda campo cerca del bosque de birnam entran con música de tambores y precedidos de banderas malcolm el viejo suardo y su hijo macbeth angus lennox ross y soldados en marcha malcolm amigos míos creo que se acerca el día en que vivamos seguros en nuestros hogares lennox no lo dudamos suardo qué bosque es ese que hay delante de nosotros lennox el bosque de birnam malcolm malcolm que cada soldado corte una rama y la lleve delante de él con lo cual disimularemos el número de nuestras huestes y haremos que se equivoquen en la apreciación de nuestras fuerzas soldado así se hará suardo sólo sabemos que el confiado tirano no se mueve de dansignane y consentirá que fijemos nuestros reales delante del castillo malcolm esa es su principal esperanza pues en el campo abierto donde se ve forzado á darles ventaja los que le siguen grandes y humildes se han revuelto contra él y nadie le sirve sino como instrumento obligado que no guía el amor macbeth obremos y no teoricemos hasta que los acontecimientos tengan lugar y procedamos como soldados activos salen en marcha escena iv castillo almenado en el fondo una puerta que comunica con el interior del castillo macbeth seyton y soldados seguidos de banderas y músicas de tambores desplegad vuestras banderas en los muros exteriores el grito de guerra sigue siendo vienen la solidez de nuestro castillo se ríe de que los hitien dejadlos allí hasta que el hambre y la fiebre den fin de ellos si no estuvieran auxiliados por los que debían ser nuestros les hubiéramos acometido con valor cara á cara rechazándolos y persiguiéndolos hasta su país qué ruido es ese refiriéndose a gritos de mujeres que se oyen en el interior seyton gritos de mujeres señor sale macbeth casi he olvidado el sabor del miedo tiempo ha habido en que un grito nocturno me helaba la sangre y en que al oír un relato siniestro se me erizaba el pelo agitándose como si tuviera vida he estado a hitos de horrores y el horror familiar a mis ideas de destrucción ya no me hace estremecer dirigiéndose a seyton que entra por qué fue ese grito seyton la reina señor ha muerto macbeth ha debido esperar un poco ya hubiera habido ocasión de pronunciar esa palabra el mañana y el mañana y el mañana se deslizan con paso lento de día en día hasta la última sílaba del tiempo escrito en el libro del destino y todos nuestros días pasados nos han alumbrado locos el camino que nos lleva cubiertos de polvo á la muerte extínguete extínguete luz breve la vida no es más que una sombra que pasa de un pobre actor que se pavonea se agita en el escenario y desaparece para siempre una historia contada por un idiota llena de ruido y de furor que nada significa dirigiéndose a un mensajero que entra vienes para hacer uso de la lengua pronto la historia mensajero buen señor yo diría lo que me parece haber visto pero no sé cómo hacerlo bien dilo mensajero estando de sentinela en lo alto de la colina miré hacia birnam y al momento me pareció que el bosque empezó a moverse embustero miserable golpeándole con ira mensajero caiga sobre mí vuestra cólera si no es cierto podéis ver cómo viene al alcance de tres millas es una arboleda que anda macbeth si mientes te ahorcaré vivo en el árbol más próximo hasta que mueras de hambre si lo que dices es verdad no me importa que tú hagas conmigo lo mismo desfallezco y empiezo a dudar del equívoco del diablo cuyas mentiras parecen la verdad misma no temas hasta que el bosque de birnam venga a danzinein repitiendo la profecía de las brujas aquí que un bosque se dirige a danzinein a las armas a las armas y afuera si lo que afirma es seguro lo mismo da huir de aquí que estarse quieto empiezo a cansarme de ver la luz y querría que en este momento se desquiciara el mundo tocado arrebato ruge huracán ven destrucción al menos moriremos con la espada en la mano salen escena v macbeth después joven suardo y macdaf macbeth me han atado un poste no puedo huir pero puedo como los osos luchar hasta el fin de la corrida cómo podrá ser el hombre que no ha nacido de mujer a ese he de temer no a los demás entra el joven suardo joven suardo dirigiéndose a macbeth cómo te llamas macbeth temblarás al oírlo joven suardo no aunque lleves el nombre más espantoso del infierno macbeth me llamo macbeth joven suardo el mismo diablo no podría pronunciar nombre más odioso a mis oídos macbeth no ni más terrible joven suardo mientes tirano aborrecido te lo demostraré con mi espada luchan muriendo el joven suardo que se arrastra un poco por la izquierda de modo que le hagan desaparecer macbeth desde el foro tú has nacido de mujer me río de las espadas desprecio las armas manejadas por los que de mujer nacieron sale toque para tomar las armas entra macbeth macbeth el ruido viene de esa parte da la cara tirano si murieras y no fuera a mis manos los espectros de mi mujer y de mis hijos me perseguirían siempre no he de herir a miserables soldados mercenarios o te mato macbeth o embainaré mi espada sin hacer uso de su cortante filo por aquí debes de estar este gran estruendo parece anunciar la presencia de un personaje importante no te pido más que encontrarle oh fortuna sale sigue el toque de trompetas entran malcolm y el viejo suardo suardo por aquí señor el castillo se ha rendido sin resistencia las fuerzas del tirano luchan divididas en dos bandos los nobles varones se portan valientemente en la contienda la jornada se declara fácilmente en vuestro favor y ya pronto tocamos al fin macbeth hemos dado con enemigos que luchan a nuestro lado suardo entrad señor en el castillo salen siguen tocando las trompetas escena sexta entra macbeth macbeth por qué había de hacer yo el papel del romano insensato y morir arrojándome sobre mi propia espada mientras ve a seres vivos mejor están las heridas en ellos que en mí entra macbeth macbeth atrás furia del averno atrás macbeth tú eres el único hombre a quien he procurado no encontrar pero retrocede mi alma está ya ahita de sangre de los tuyos macbeth no tengo palabras mi voz está en mi espada oh villano más sanguinario de lo que pueden expresar las palabras luchan macbeth después de unos momentos cesan en la lucha al dirigirse macbeth a macbeth macbeth pierdes el trabajo tan fácil te sería con tu afilado acero tajar el aire indivisible como hacer que yo sangre caiga tu espada sobre cimeras vulnerables que mi encantada vida no cederá a ningún nacido de mujer macbeth desespera de tu encanto y que te diga el demonio a quien siempre has servido que macbeth fué arrancado del vientre de su madre antes de tiempo maldita sea la lengua que así me habla pues ha anulado lo mejor que había en mí no lucharé contigo macbeth entonces entrégate cobarde y vive para hacer el asmerreír de las gentes te haremos pintar en un cartel como hacemos con nuestros monstruos más raros con un rótulo que diga aquí podéis ver al tirano macbeth no me rendiré para besar la tierra a los pies del joven malcolm y ser acosado por las maldiciones de la canalla aunque el bosque de birnam haya venido a dancing lane y tú te hayas colocado enfrente de mí no habiendo nacido de mujer intentaré la última prueba con el escudo protejo mi cuerpo lucha macbeth y maldito sea el primero que grite alto basta salen luchando las tropas de macbeth tocan música de trompetas de las fuerzas de malcolm malcolm el viejo suardo ross los demás varones y soldados entran á tambor y con banderas desplegadas malcolm quiera dios que vuelvan bien los amigos á quienes echamos de menos en el interior se oyen gritos de triunfo y toque de trompetas macbeth entra triunfante salve rey pues ya lo eres ved donde está clavada la cabeza maldita del tirano ya somos libres te veo rodeado de la flor de tu reino en cuya mente adivino mi saludo gritad conmigo viva el rey de escocia todos viva macbeth de william shakespeare